En 2014, 3.300 migrantes perdieron la vida intentando entrar a la Unión Europea a través del mar Mediterráneo, afirmó Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea, durante una reunión con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ella dejó en claro el compromiso de este grupo para garantizar los derechos humanos de estos migrantes. Quiero explícitamente asegurarles que ningún refugiado migrante que sea interceptado en el mar será enviado de vuelta contra su voluntad. Asimismo, indicó que este es un problema donde la colaboración internacional es necesaria, en especial porque, más allá del aspecto humanitario, es una amenaza a la seguridad. No es solamente una emergencia humanitaria, pero también una crisis de seguridad, ya que las redes de traficantes están relacionados y, en algunos casos, financian actividades terroristas que contribuyen en la inestabilidad que ya existe en esta región. Mogherini se refirió a la necesidad de establecer un gobierno de unidad en Libia que ejerza control sobre su territorio y evite que las condiciones de seguridad sigan deteriorándose debido a la presencia de grupos extremistas. A este ritmo, si continúa en el otoño, entre 10.000 y 20.000 migrantes habrán perdido la vida. En tanto, se analizan opciones para detener a los traficantes. La acción militar no es la opción. No estamos en una guerra. Esta es, sobre todo, una crisis humanitaria. Usted no enfrenta el problema de refugiados con bombas. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.